Ellos traen puesta Bindi. Realidad es ellos no todo llevan puesta. Los hindúes también no todo adoran vacas. Hindúes adoran distintas versiones de uno Dios. Hindúes no corren vacas. Un estereotipo de los hindúes es que todos vienen de India. En realidad todos los hindúes no son de India, pero la mayoría de ellos sí. El pueblo es India debe hindúes porque india. Es religiosamente verdad. Hindúes son pobres porque ellos viven en variadas. El pueblo es India. El pueblo es India. El pueblo es India.